¡Hola! Normalmente no hago videos sobre los cómics hasta el canon del mes, pero esta historia de Gribus me pareció interesante. La historia toma lugar en el planeta Ledebe. Una maestra Jedi que desconocemos su nombre y parece haber sido inspirada en las gemelas Tiplay y Tiplar, intenta detener al monstruo que la persigue a ella y a su joven Padawan. El general Gribus no tiene ninguna dificultad en acabar con los dos. Como es tradición, Gribus se queda con los sables láser para su colección, y además encontró la razón por la que los Jedi habían ido a este planeta. Un templo Jedi. Como ya dije en uno de mis videos anteriores, con la serie de Clone Wars y Rebels se deja claro que el templo de Kursan no es el único en toda la galaxia. Rápidamente el general busca el lugar del templo. Al entrar ve estatuas de los Jedi y le recuerdan a las suyas propias vistas en un episodio de The Clone Wars. A diferencia de ellos, él cree que las estatuas se las ganó por mérito propio, así que las destruye todas. Tras esto, hubo muchas trampas que pudo pasar sin problema. Al final del camino pareció encontrar el secreto que ocultaban los Jedi en este templo. Desesperado de no poder tocarlo o sentirlo, se lanza directamente hacia ello, y de repente está en una especie de limbo. Una o varias voces le preguntan qué es lo que busca. Gribus le contesta que no necesita nada de los Jedi, solo su destrucción. De la nada, Gribus volvió a su imagen antes de convertirse en Cyborg, en su forma Kaleche. La voz le explica que él se ha destruido a sí mismo, convirtiéndose en una máquina de matar. Gribus, por el contrario, cree que se hizo más fuerte y se mejoró a sí mismo lo suficiente para hacer temblar a los Jedi. Pero la voz no se refiere específicamente a su cuerpo, sino a la fuerza. Se cerró completamente la energía creada por las cosas vivientes. A Gribus no le gustó para nada ser humillado, por lo que ordenó un ataque aéreo sobre el templo, y lo destruyó. Creyendo que también había acabado con esa voz para siempre. Pero eso es algo que nunca entenderá. Según Jodie Houser, esta historia se sitúa durante las guerras clon. No en un punto específico, pero podría ser después del episodio La Guardia de Gribus. Los Jedi rompieron en su casa, así que ahora él está haciendo lo mismo con ellos. Gribus es un claro ejemplo de fuerza bruta. Cree que con sus cuatro brazos y su agilidad mejorada es suficiente para derrotar a cualquier Jedi. Pero muchos sabemos que eso le pasó factura en varias ocasiones. Aunque no sea un usuario de la fuerza, siempre pudo haber creído en la fuerza tanto oscura como luminosa, y usarla a su favor como Chiru Dingwe hizo en Rowan. Pienso que todos los templos Jedi, o por lo menos los más viejos como este, puede dar respuestas a todos. En el templo de Lothal, Ezra pudo conseguir su cristal kyber y hablar con Yoda. En acto, Rey pudo buscar respuestas sobre su origen. Y bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Déjame saber lo que piensas sobre este número de Ace of Republic, y no olvides darle like, suscribirte y seguirme en Instagram, Twitter y Facebook para más Star Wars. Yo soy Sky Novi y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you. Always. Peace. Peace.